La Asociación de Ayuda al Niño Quemado recibe más de 300 casos de menores por accidente durante el año. Por ello, este domingo 20 de septiembre, Annie Kemp realizará la segunda bicicletada para cubrir la rehabilitación gratuita de sus pacientes. Carlos López es un menor de apenas 8 meses que sufrió graves quemaduras en su cuerpo por descuido de sus padres. Un accidente doméstico ocurrido el pasado 4 de agosto de este año, a consecuencia de una olla con agua caliente. Dios hace milagros, porque si no, mi hijo como estuviera ahorita, porque debería estar más marcado, pero miren, con la ayuda de Niño Quem está quedando mucho mejor. Su joven madre, Lindaura Gabriel, recurrió a la Asociación de Niños Quemados a Niken para la atención inmediata. El pequeño recibe un tratamiento especial gracias a los cuidados de esta institución. Estaba muy horrible, las marcas estaban haciendo engrosando, yo pensé que iba a quedar así, todas gruesas, pero a las prendas que le han puesto, está mucho mejor, está quedando normal su pielcita. Aniquen organizará el domingo 20 de septiembre una bicicleteada a beneficio de los niños quemados a nivel nacional. Juani Burga, representante de esta sede, anima a las personas a participar. Los invitamos a participar este 20 de septiembre del óvalo de Miraflores hasta la cuadra 4 de la avenida Arequipa. Las inscripciones están a 20 soles, se van a llevar a este lindo bolito. La donación es de 20 nuevos soles. Vive este evento deportivo para hacer posible que más niños olviden este mal rato y vuelvan a sonreír.